Yalitza Paricio se convierte en artesana Y es que luego de su nominación al Oscar por su actuación en Roma, Yalitza Paricio se ha convertido en una de las famosas que siempre llaman la atención, pues ha posado para prestigiosas firmas de moda con las que luce outfits increíbles, pero también por las publicaciones que hace en sus redes sociales. Recientemente la actriz dio de qué hablar al compartir un par de fotografías en la playa con traje de baño con la playa de fondo, junto con un mensaje de amor propio, pues a pesar de que le dio pena publicarlas, lo hizo para demostrar lo mucho que se ama. En esta ocasión, Yalitza Paricio compartió un video en su canal de YouTube en el que mostró el proceso artesanal para fabricar artesanías de barro en el taller de Santa María Tzompa en su natal Oaxaca. Al inicio las artesanas explicaron que hay dos tipos de barros, el de golpear, que viene en trozo y se tiene que dejar en agua por varios días hasta que se disuelva, y el de remojar, similar a la arena. Ambos se tienen que mezclar y después pasar por un colador. Una vez que el barro tiene la consistencia adecuada, se le da forma al objeto que se quieren hacer, Yalitza Paricio mostró cómo moldeó con todo cuidado un pequeño plato redondo, al que le dio color con unas pinceladas de barro rojo. Cuando la pieza está concluida, al siguiente día se mete a un horno de leña. Se espera que se enfríe el horno y se sacan las artesanías a las que se les da un último toque de pintura para sacarlas a la venta. Y es que Yalitza Paricio, al parecer, está en todo. Y por lo que vemos, también le encanta trabajar cualquier tipo de cosa. Obviamente que pertenezca a su natal Oaxaca. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.